La pelota viene para Coelho, el Carioca la va llevando y está Coelho cerca de la frontera, pone por bajo. Está para buscar la pelota, Lozano revienta a Villoldo. Villoldo la metió para De Marco, va Marichal, golpe de cabeza por encima de Villoldo, colocando la pelota para Coelho, Coelho despeja potente para Treza, corre Treza, corre a marcar Velázquez, va a Treza contra la raya de fondo, Treza busca escaparlo, marca Velázquez, pasa de largo Velázquez, Treza descarga, pone para Lozano, Gigliotti tiene el punto penal, tiene la pelota Leandro, Leandro para Treza, tira media altura, atención Gigliotti, ¡Bol! Gol, 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 Gargami subió. Gol de Nacional, Emanuel Gigliotti, colocado en el punto penal, recibió el envío de la derecha, ajustó el remate, completamente liberado contra el Caño Zurdo, para poner a los 7 minutos con 40, el primero, el primero, el primero, Gigliotti, el argentino, Nacional 1, cerrito 0. Primer tiro al arco, primer gol, y lo hace Gigliotti, el jugador que más necesitaba mojar, lo hace el número 9, en las horas donde Nacional sueña con otro 9, Gigliotti deja la firma. Nacional jugaba cómodo, dominaba el partido, le faltaba generar algo más cercano al arco rival. La jugada es buena porque es entre Lozano y Treza, Lozano cuando vio que no tenía para rematar porque tenía la marca, se la entregó a Treza, el centro rastrero, y la notable definición del centro delantero argentino de Nacional para poner en ventaja al tricolor. Colazo B, Cololó, Sport 8.90, se vende sola. Coelho con la pelota, Coelho tocando para Carvallo, Carvallo colocando la pelota para Rochette, Rochette para Marichal. 1 a 0 Nacional, Gigliotti a los 7. Marichal juega sobre Cándido y Cándido entrega para Fagundes y Fagundes deja para Cándido, peligro. Tocaron la pelota al medio para Jonathan, le va a pegar, no, tocó para Zabala, peligro de gol, peligro de gol, peligro de gol, Gigliotti. Y gol, 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 gol de Nacional, otro más de Gigliotti. Se zambulló la red, se tiró al gol, tocó la pelota y marca el segundo. Media hora, Nacional 2 a 0. Una muy buena triangulación en el costado derecho y Gigliotti hace un movimiento por si la pelota viene por abajo. Y le llega de una manera que la única forma para poder atacarla era deslizándose en el pasto. Un gol que lo lleva Gigliotti a estar cerca de la pelota en una jugada que pudo haberse considerado fina cuando viene la descarga Zabala. La acción ofensiva de Nacional fue rápida, intensa y muy buena, ¿no? Aquí sí la precisión y el amague de Jonathan Rodríguez y la descarga hacia Zabala y después la precisión del pase de Zabala para la definición del goleador argentino. Nacional gana cómodo 2 a 0. Golazo de Cololó. Sport 8.90 Insiste ahora para buscar la treza, toma Cerrito. Sacando Zamorano, Zamorano poniendo la pelota hacia el medio. Sale a marcar Jonathan Rodríguez, cometía falta, deja seguir el árbitro, la toma Cerrito. El balón viene sobre la derecha para Escarone, sube Vega. Ahí pasa Vega al ataque, va Escarone, va a levantar el centro para Demarco, salta Demarco, lo sobrepasa la pelota. Y saca entonces Nacional con Carballo. Carballo para treza, treza para Zabala. Y contragolpea Nacional y está abierto Cerrito y son dos contra dos y lleva Zabala y Gigliotti por izquierda y por derecha viene Fagundes y 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 va Zabala y va Zabala. Tiró, rebotó, rebotó. Toma otra vez Zabala, metió para Jonathan, se arma Cerrito. Va a venir al centro Gigliotti al segundo palo. Se muestra Fagundes, la tiene Jonathan, colocando para Fagundes. Fagundes con la pelota, cae Jonathan. Toma la pelota a Lozano, Lozano entregando para Carballo. Solo Cándido, va para Camilo, treinta y tres. Llevando la pelota a Cándido, Cándido para Zabala, Zabala para Felipe, Felipe para Cándido. Cándido al medio para Coelho. Tiene la pelota Coelho, Coelho para Leandro Lozano, treinta y tres y algo más. Ganando Nacional por dos a cero. Fue la pelota para Franco Fagundes, Tesaira Zamorano. Entrega la pelota sobre Carballo, va a ir a marcarlo Franco Martínez. Colocó para Cándido, va a levantar el centro, lo marca Escarone. Mantiene la pelota Camilo Cándido. Atrás para Carballo, Carballo con la pelota para Zabala, para Cándido, para Zabala. La pelota, Zabala levanta el centro, Fagundes, y es gol, tiró. Gol. 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 Gol de Nacional, Franco Fagundes. Una muy buena elaboración de Nacional. Te la doy, te la devolvés, te la presto, la tenés, es tuya y mía. Y finalmente Fagundes en la boca del gol. Y a los 34 marca el tercero en esta noche de fiesta para Nacional. 3, 3, 3. 3 a cero. Otra triangulación para entrar. Nacional está utilizando ese método para desequilibrar a Cerrito. Acá otra vez hay una incidencia de Zabala que se le va administrando. Cuando abrir y cuando tirar hacia adentro. Un notable pase-gol. Vale como una gran asistencia la de Zabala para Fagundes. Brillante toda la jugada ofensiva de Nacional, ¿no? Con movimientos que los hacen perder a los defensores de Cerrito la referencia. El pase, la asistencia de Zabala con pierna izquierda para Fagundes. Fue notable Fagundes. Y bueno, y una versión de la definición del goleador juvenil tricolor. Golazo B. Gololón. Sport, 8, 90. Corner que va a hacer Zabala. Se levantó un nuevo centro. Hay que ser que no pudo ser, pero tiró un gran, gran centro. Como nuevo centro. Chopin. 43 con 30. Corner de Zabala. Va Marichal. La saca. Con un golpe de cabeza despejando Velázquez. Captura la pelota Fagundes. Fagundes prepara otro centro. Viene el centro. Sacó Cerrito. Caraballo de frente. Tirool. Gol. De Nacional Caraballo. Servida como agua para chocolate. Le rompió la red a la rea. Le pegó lindísimo Caraballo. Para marcar de frente al abdón el cuarto de Nacional. Que le da un paseo de novela. Cerrito. No hay juego. No hay partido. No hay rival. 4 a 0. Pero está jugando con todo Nacional y no afloja. Sí. No para. Quiere más y juega con mucha seriedad. Acá es una jugada. Tal vez de los 4 goles es el menos elaborado de lo colectivo. Porque es un despeje de un central. Y la técnica de Caraballo le permite tener que pegarle a la pelota sin controlarla. Es terrible el partido para Cerrito. Todo lo que se acerca al arco parece ser gol. La verdad que la definición de primera, de pierna izquierda, de volea de Felipe Caraballo. Con la calidad que caracteriza al volante de Nacional. Con lazo de Cololo. Sport. 8-90. Tiro libre que va a ser Nacional. Va a pegarle a la pelota a Brian Ocampo. Ahí va a venir el centro. Cuando venga el centro se va a terminar el partido. El árbitro Mota da la orden para que juegue Ocampo. El floridense va a pegarle desde la derecha. Va a colocar el centro. Hay un pueblo de Nacional buscando el último envío en el área. Y está todo cerrito en la semiluna. Todo. Ahí va a pegarle a la pelota el floridense. Toma Carrero, Campo, llovido. Viene sobre Almeida. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ah! ¡Bárgame y subió! ¡Gol! ¡Gol! El de Nacional Cristian Almeida marca el quinto para Nacional. Nacional 5, Cerrito 0. Se movieron rápido los jugadores de Nacional. Cerrito desde el primer tiempo está saliendo muy lejos del área para marcar la línea. Metió bien la pelota a Ocampo. Hay un mérito de Ocampo. Y cómo ataca. La atacó Almeida como la atacaron otros jugadores. Pero Almeida tiene que. La duerme con el pecho y la define muy rápido. Lo torearon a Nacional con esa infracción innecesaria de Soto. La pelota bien colocada. El ingreso de Almeida. Que ahora con el festejo agarra la careta de Luis Suárez. Se la coloca. Y es parte del festejo de Almeida. Nacional logra el quinto gol. Una diferencia que está bien. ¡Gol! Un pedazo de Cololón. Sport 890.